La parte contraria ha legado la prescripción y la jueza la ha admitido. Nosotros hemos manifestado nuestra disconformidad porque consideramos que esto es escapar por la puerta de atrás, que no se puede aplicar la prescripción a un caso en el que nosotros siempre hemos defendido que fuera como un acto único para la parte que acusaba, que era la policía, y para la parte que acusaba y a su vez era acusada, que eran nuestros defendidos, que ha habido una carga policial, que ha habido unas lesiones y que lo que no puede ser es que va contra la propia naturaleza de la prescripción, que cuando ha habido actividad desde el inicio hasta el final de todo el tiempo que ha tardado esto, se alegue como si no hubiera pasado nada. Es decir, nosotros hemos intentado desde primera hora que se denunciaran unos hechos como delito. No se ha considerado delito, entonces al final se ha visto como falta, no puede decir, y ahora la falta está prescrita porque esto es un juego perverso a lo que se somete entonces a los ciudadanos en general. El argumento es que las faltas prescriben a los seis meses. Es cierto que las faltas prescriben a los seis meses, pero entendemos, cuando no ha habido una actividad, desde el 2012 hasta ahora, a lo largo del procedimiento ha habido muchísima actividad. Primero, se denunciaron los hechos como delito, se dijo que no, se recurrió, después se recusó al juez, todo esto lleva a un proceso muy largo. También alegan incluso que uno de los policías nunca fue citado como denunciado, sino como testigo, y esto fue un error judicial que nosotros también denunciamos en su momento. Entonces, lo que no puede ser es que toda la cara al reverso del tema de la trama vaya para nosotros, para beneficiarse y al final se llega a no impartir justicia. Porque está claro, existen unos vídeos, existen unas lesiones, existen una actividad ilegal y legítima de la policía que hemos venido denunciando desde el primer momento, siempre encontrando la negativa y al final para salir por una puerta trasera, entendemos. En principio, nosotros buscamos siempre, lo que queremos recalcar es que nosotros queríamos que se hiciera todo en un acto único, que nosotros considerábamos que había delito por parte de la policía, que se consideró que no. Bueno, pues entonces una falta, lo que no puede decir ahora no, ahora la falta está prescrita, cuando durante todo este tiempo había una actividad incansable por parte nuestra, como defensa y como acusación particular. ¿No cabe ninguna opción? Sí, cabe recurso y vamos a recurrir, claro, y esperamos que prospere, porque si no entendemos que es una indefensión gravísima y entonces ¿qué les queda a los ciudadanos? Y bueno, ni siquiera se nos ha escuchado, es que ni siquiera tenemos la oportunidad de decir lo que ha pasado. O sea, aquí había un doble resero, por una parte ellos eran imputados y por otra parte nosotros queríamos que se les denunciara. Al pretender nosotros que se les denunciara como delito, pues se ha desplegado una actividad y se ha suspendido varias veces el juicio de faltas. Lo que no puede ser es que entonces se digan, no, como habéis pretendido que sea delito, y no es delito, ahora ni delito ni falta, ninguna de las dos cosas. Tampoco es justo que eso ahora sirva como escapatoria, para que tampoco sean juzgados.